¡Ay, yo te refiero! ¡Bienvenidos hoy! ¡Y yo sentí lo bien! ¡Vamos a Javier! ¡Y si me con las mañas! ¡Bienvenidos hoy! ¡Los tanques de guerra! ¡Mi compadre! ¡El famoso Yamashaki! ¡Chamá! ¡A tu lo de Chavón! ¡A el nube de Chavé! ¡Baitó José Bré! ¡Y se vi mi coche! ¡El pequeño Ike! ¡Para menos chamacos de la veinte! ¡Mamoritos de Samba! ¡Marianito guapa! ¡Bienvenidos hoy! ¡Impresionantes de Samba! ¡Para el mamá y el cuñado! ¡La bella Aris! ¡El famoso Camonimo! ¡Quizás! ¡Para la bella Sashaki! ¡El famoso Camí! ¡Para la mente ahí me sabore el tanque! ¡La bella Dan! ¡Amor, amor, amor! ¡Quizás! ¡Otro aniversario! ¡De las pistas cariñosas! ¡Para la bella Aris! ¡Para la bella Aris! ¡Y el famoso Camí! ¡Que, que, que! ¡Y siempre, pero siempre! ¡Panía, panía, 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 pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso Camí! ¡Segue Reggae, Pan! ¡Segue Reggae, Pan! ¡Panía! ¡Panía! ¡Panía, panía, 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 Las que, un poca, esos hermosos calentitas Tentaron y tienen el sabor, para todos desaboreaban el Rechazón, sufichadita, para el decimosio blanquita Para los pasajitos, gorditos, zurdos, atoril y marcos ¡Bienvenidos hoy! Para el hueso, cinco, chico, y salvador, boli, boli! ¡Eh! ¡Huera! ¡El hermoso es el Lucas! Sus morienditas, pequeños Brian, para más de pequeños gentes Y somos Cañeca, para el hueso, el tanque Para el hueso, el tanque, para el hueso, el tanque Para el hueso, la bella china, para el hueso, las vidonas oficiales Para el hueso, el canque, la bella chulis ¡Ay, no me deshacen! Y con los sabrosos carros, el hueso, el hueso, y se me va la maña ¡Di-chan! La pequeña y el ser, con par de chonquitas Mandinos, la peinaros de chonquitas Y a miserias, a justitas Para el chonquita, como a marcos ¡Di-chan! 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 ¡Bienvenidos hoy! ¡El mapazo que hemos visto! ¡Di-chan! 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 ¡Di-chan!